Una estrella en el cielo eres tú, un ocaso llamante eres tú Una boca que dona mil besos solo para mí La palabra más buena eres tú, y la lágrima amarga eres tú Un calor muy bonito, el amor muy sentido eres tú Vivo de ti, el paraíso espero para mí Porque está claro, todo el dinero no es bastante vivir sin ti Entonces sueño de ti, para sentirme vivo así Porque la vida, la quiero vivida que sí La montaña más alta eres tú, la pradera más verde eres tú Todo el bien, todo el daño del mundo de siempre eres tú La canción cariñosa eres tú, el romance azaroso eres tú La emoción que calienta mi sangre de siempre eres tú Vivo de ti, el paraíso espero para mí Porque está claro, todo el dinero no es bastante vivir sin ti Entonces sueño de ti, para sentirme vivo así Porque la vida, la quiero vivida que sí Porque la vida, la quiero vivida que sí Porque la vida, la quiero vivida que sí Mi vida que sí La vida, la vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida, la vida, la vida